Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por este medio el gobierno de la república, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como Edmundo González y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también a aquellas personas que se encuentran refugiadas en la embajada de Argentina en Caracas. Costa Rica ofrece asilo o otorga asilo político a María Corina Machado y Edmundo González en suelo costarricense.